¿Qué es lo que me trajo aquí? Pues mira, lo que me trajo aquí es que es uno de mis sueños, pero más que un sueño es una meta personal, que he venido preparándome ya con tiempo para poder lograr lo que esta es una de mis metas en la vida. ¿Tu estado es conocido porque tiene un serpano muy importante a los previos? ¿Tuviste la oportunidad de participar en él o hacer cosas similares antes de él? No, desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar participando en lo que es la flor más bella de Tabasco, en nuestra fiesta más grande, pero me hubiera encantado estar ahí y vivir esa experiencia. Oye, ¿qué importancia consideras que tenga nuestra belleza el serpano o qué importancia tiene para ti? Híjole, para mí significa muchas cosas. Me encanta el mundo del modelaje, me encantaría representar a la belleza mexicana en un certamen tan importante como es el de Miss Universo o como Miss Mundo. Entonces creo que no habría mayor orgullo que el portar una banda de México y representarlo en alto. ¿Y antes de eso qué estabas estudiando? ¿Qué hacías? Me encuentro estudiando quinto semestre de mercadotecnia en la ciudad de Puebla y realizando otras actividades como modelar, yendo al gimnasio, ese tipo de cosas. Perfecto. Marta, muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a ti, Marta. Marta, muchísimas gracias a ti, Marta. Gracias a ti, Marta. Marta, muchísimas gracias a ti, Marta. Marta, muchísimas gracias a ti, Marta. Marta, muchísimas gracias a ti, Marta.